Puede y va a aparecer por parte de JD Gaming como en Last Pick desde el lado rojo, pero como quería comentar, el Jhin era un personaje que fue bufado en este parche del Mundial, pero parecía que más allá del solo Q no acababa de asomar. Le bufaron sobre todo el daño de la definitiva, pero quiero ver qué versión va a traer Gumayushi a la palestra. Porque sí que es cierto que la de Storm Razor de primer objeto, la navaja de asalto y luego crítico estándar es más o menos lo que se iba a ser habitual, pero había unos cuantos... ¿Le sale The Enjoyers? Sí, iba a decir, bueno, especialistas de las matemáticas, por no decir especialistas del terror en solo Q, que se hacían cosas como el arco axiomático y cosas así para tener la definitiva lo máximo posible. Guía de decir, mira, Bardogin hemos venido a inventar, hemos venido a hacerlo bonito y en el otro lado tenemos la prueba de fuego de ese Alistar que tan criticado ha sido durante este Mundial, especialmente las últimas semanas, contra un First Time Rumble en el carril superior, que ayer vimos este mismo matchup y el Rumble, incluso perdiendo el 90% de la vida nivel 1, ganó el matchup. En el nivel 1 que ya se han pegado un poquito, porque ya han perdido vida 369, Zeus, Honor, ya basta de análisis, de draft y de todas estas cosas. En League of Legends se juega la grieta, puedes... muchas palabras, mucho esto es mejor que lo otro, pero al final hay que presionar el clavo y el ratón. Efectivamente. Ojito, está jugando Faker con la niebla de guerra, se coloca dentro del foso del heraldo, pero 369, respetando en el río superior, sabiendo que está completamente solo, así que no parece que vaya a haber demasiado. Lo que tú buscas, bebé, va a tener que esperar un poquito más. Para menos que deje de molestar, pero 7 minions de diferencia, Honor buscando el gankeo. Y es que había invadido y no sé si lo sabe JDG, parece que 369 se lo imagina, Zeus que le va a buscar, aparece Honor, se monta en el caballo, no sé si puede sobrevivir el Rumble, que no va a gastar ni el destello. La primera sangre, que va a caer para Tiwán, le ofrece fuego, pero va a morir primera sangre, que se lleva Zeus y cuidado en el carril central porque queremos que la Zyker no van a acabar con él, acaba sobreviviendo el Goat, el mejor jugador de la historia, 1000 de oro de ventaja para Tiwán. Los reinos pueden llegar a ser muy importantes, ya no de cara a este objetivo neutral, evidentemente, sino porque quedan dos minutos apenas, bebé, para que aparezca el heraldo. Queda poco para que aparezca el heraldo y el primer dragón de la partida que se lo está haciendo la VIP, pero cuidado con Missing, que está recibiendo un tradeo muy fuerte por parte de Kerry y de Goat. Tumayoshi, 3000 de vida que tiene ese dragón y ahora cuidado en la tabla en Zeus, que acaba con 3-6-9. Le pedía a la gente de Girona, aporta la casa y me parece a mí que lo que va a aportar por ahora es perder la línea. Se complica desde luego, el carril superior tenía destello, no lo ha querido gastar, no sé qué ha ocurrido arriba, porque cuando nos lo han enfocado ya estaba prácticamente muerto, pero no son buenas noticias para JD Gaming, todo lo contrario para Tiwán, que esta vez sí que están contentos de ver un Atrox en la grieta del invocador. Empezando con ese 2-Azori Camino o de las botas de Mercurio o del Sorbe Maleficios, pero pues no hay mucho misterio. Le mete las cadenas infernales, el doble no cabe y activa la definitiva más por la velocidad de movimiento. Es que no te da para más y ahora mismo con la dominancia de Zeus, hace cuenta otra buena W, esta vez 3-6-9, que sí que consigue salirse de la zona de Abro del Atrox, pero con toda la presión que tiene Zeus, es Heraldo o debería ser Heraldo para el equipo de Tiwán sin tampoco demasiadas dificultades, salvo que se le acabe la paciencia. Hay que tener en cuenta que también sigue siendo peligroso el Rumble con la definitiva, aunque vaya un poquito por detrás, puede marcar la diferencia y que está rotando Missing antes que Keira, que viene de base, también está presente, viene todo el mundo, efectivamente, tanto Jin como Saia están acudiendo y tenemos el primer 5 contra 5 de la partida en apenas unos segundos. Lo quieren pelear y es que tiene 4.000 de vida el Heraldo, ya está rotando Zeus, que tiene la prioridad en el carril superior, pero Missing que pone el pecho también, Knight, 2.000 de vida que tiene el Heraldo y parece que Tiwán no va a poder entrar por la zona, pero vemos si quieren intentar engancharlos, porque Honor también está bien colocado, Missing que está en problemas, llega la ulti de Keria, pero se ha hecho el Heraldo del conjunto de JTG, que ultimate por parte de Honor, que está totalmente vendido, se lanza Knight, llega el equilibrador, quiere hacer un poco de espacio, va a acabar muriendo, es un 1x1 porque Portugal también, va a acabar muriendo también el Atrox, 2x1, 3, 6, 9, 4, que le grita al Jinny, acaba con él, tiene todavía el destello Roller, Missing que acaba saliendo, pero va a matar, una, la segunda no golpea, quería estunea, Knight, que se va a ir al cementerio, Tiwán, acaba de limpiar a JTG, se llevaba a Nel Heraldo, pero han perdido a 4 personas por el camino. Trader Roller y Knight tienen que escapar por algún lado, pero es que te están cortando la retirada, o te mata Jin, o te mata el resto del equipo. Una pena, porque creo que si JTG no hubiese dudado de gastar los destellos, hubiera sido más rápido para marcharse del foso, podrían haberse salvado, o al menos no perder a 4 integrantes, de todas maneras podemos tener acción de nuevo, porque Canabi está esperando en el arbusto, le mete los electroarpones, 3, 6, 9, que empieza a pegar, teniendo en cuenta lo mal que ha empezado el Rumble, y Zeus en problemas, estira mucho el brazo, puñetazo, y Zeus, que vamos a ver si puede escapar, ¿quieres fuego? Y otra fresco la kill, se la lleva Canabi, tercera para JTG, que saca petróleo en la toble. Desde luego tiene teleporta, una placa, le da tiempo a 3, 6, 9, pero Nel Heraldo le iba a comentar, no lo tiene, el Junga lo tenía en 1000 laners, lo ha podido recoger Knight, que lo va a soltar en medio, y va a ser dos placas, y no he visto mal, efectivamente, para la Kali en solitario, que se coloca, no mucho, 70 de oro por delante. 9, que lo estaba pasando muy mal, y sigue sufriendo 20 surtitos por debajo. JTG ha podido hacer el primer dragón, ahora se encargan con esa dragón a Hextech, veremos, porque si están a medio camino y el alma les sale buena, a lo mejor pueden aferrarse a eso. Importante, porque quería poder buscar la pinza, ya hay un flanqueo espectacular de Zeus con el teleportar. Va a llegar a intentar robar los Zeus, no es One, perdón, el que acaba robando, lo cuida con Canami, muy tocado, el puñetando con la pared, o la primera, la segunda, lo remata, va a llegar la ulti de Keria, la esquiva Missing, que puede bailar, tiene que tirar la ulti para poder escapar, llega también el equilibrador, para ayudarle TP a la toble, por parte de Knight, que no quiere saber nada, el dragón lo roba a Honor, y también se llevan la vida de la B. Muy duro, eh, lo que acaba de pasar, pero ha pillado a Rey. Tenemos un poquito más de acción, y es que Honor quizás sea extralimitado, descabalga, intenta escapar del equipo de JTG, que ya que viene rotando también, está initeado, Faker, la onda de choque que la tiene, todavía aguanta, sobre dos objetivos, C369, se lleva el asesinato, se pone el 2-3-2, Missing, intentando echar a Faker de la zona, mientras que Keria acaba con la vida de C369, va a ser un 2x1 favorable al equipo coreano, que se pone 9-4 en el marcador de muerte. Sí, han perdido a Honor, pero se han llevado la vida de Rumble, y la vida de Alistar en consecuencia. Fue con eso, porque está ahora mismo, está Keria rondando la zona superior, es que C369 podría comerse la definitiva, hecho de oro, cuidado con el destino maleado. No creo que pueda escapar de aquí C369, que no tiene el flash, lo remata Zeus, que es nivel 10 por segundos, que no se ha podido escapar, como decías, pero en la top lane está habiendo un boquete espectacular. Es increíble, y yo quiero destacar la seriedad con la que viene de T1 a los internacionales, es una barbaridad, o sea, vienen jugando un LOL muy elegante, pero sobre todo durante el draft, y es que hablábamos de que JDG es un equipo versátil, cuidado con la W, era bastante buena, Ruler está totalmente zoneado, recoge las numas y clava a Faker en el sitio, Ruler que se ha defendido bastante bien, pero necesita JDG normalmente tener un punto por el que pivotar, y vale, esta vez tenías a la Shaya, que podía ser un carry, puede tomar 369 el testigo, siendo carry también, pero es que 369 le han ganqueado hasta la saciedad, y Ruler no podía hacer nada contra el jean, ¿por dónde presiona JDG? Pues ahora mismo la capacidad, minuto 15 de partida, y ha salido el segundo heraldo de la grieta, aún así con Faker abajo, también Bardo, no parece que T1 tenga demasiada prisa por hacérselo, aunque sí lo está arrancando Jungla y top laner del conjunto coreano, mientras Guma Yushi mantiene la prioridad en medio, Faker está solo abajo, lo sabe JDG, y esto puede ser un 3 contra 2. Pues si te preguntabas, ¿no a qué tiene que presionar JDG? ¿Por dónde, no? Tiene que presionar la herida para parar la hemorragia, eso se tiene que hacer, porque ahora mismo están que no... Un torniquete. En el momento en que llegas hasta él no tiene habilidades como para desplazarse, si tiene el destello, pues tiene esa herramienta que tiene 5 minutos de cooldown, y si no, pues si lo enganchas, seguramente lo mates, porque tal y como va, no te puede devolver en términos de daño la carrera, pero Canary va buscando una cazada, el bardo igual no es la mejor de las ideas, y por tanto van a aguantar la definitiva, pero T1 sí que quiere esta cazada, le tiran hasta la ultimate de Jin. Uy, esa vez no conectaba, sin embargo el stun sí que es bastante bueno por parte de Keria, se come el Ignite, Canaby que utiliza el puñetazo para entrar al foso del dragón en el alma, que ha salido de Oceano, y aquí Faker y compañera que quieren meter el hocico en el río para ver que se cuece, bebé. Quieren ver si pueden pelear este dragón, antes lo ha robado Uner y ya se siente que puede intentarlo de nuevo el heraldo que aparece en el carril central, debería tirar la torre, incluso una segunda, como bien dice Tessrack, el dragón que quiere hacerse lo JDG, que sabe que llevarse el alma puede ser muy importante, el heraldo que pega, el heraldo que tira, Zeus que está preparado para buscar el flanco, y no sé si lo han visto o no, porque tiene un guard de visión total, Knight que está haciendo de guardar humano, ahora lo van a ver, 6.000 de vida que tiene el objetivo, Keria intentando enfocar, pero no lo consigue, el dragón que se está empezando a cansar, dando vueltas y vueltas y vueltas, se va a acabar reseteando, y esto que va a significar que este uno, el que tiene el control del río. Pero es que al final T1 era el que salía con ventaja de esto, teniendo en cuenta que había lanzado el heraldo, jugando en el periplo mágico, ¿dónde va Ruler? Tiene la tormenta de brujas, y es que quería buscar la iniciación con la Shire directamente, ha pedido un taxi y ha robado debajo de la torre de vida, Zeus cuidado, porque acaba tirando en el cadáver, que sale con vida, nadie sabe exactamente cómo, y es que la pelea se parte, 3-6-9, solo contra el mundo, Keria que escapa, ¿Se ha quedado solo a la Red? La Red utiliza la definitiva, la tormenta de brujas, que es una locura, lo utiliza en el combo con la onda de toque de Oriana, Missing, buscado el doble noca, Ned que sigue pegando, pilla en la pilla de Chiba, Faker carga Ruler, está totalmente solo, va a acabar con la vida de Ruler, doble, equipo para Oriana, buen estup, buena W, cuidado, el noca por parte de Missing, está viniendo el Seiker, está viniendo el God, por donde se escapan Missing y Knight, por donde escapa la noche, por donde escapa Alistar, está ralentizándolos, comprando un poquito más de tiempos, un 3 contra 2, la OV2 es una verdadera maravilla, sigue castigando, se esconde en el donete de Humo, llega el noca por parte de Red, cabalgando, que daño, la cuarta bala, ajustándola, la cuarta bala, por la cuarta de T1, Guba Yusin que apunta la cuarta kill, también en su marcador. Que en parte la Oriana es quien decide la pelea, con un teleportar que recordemos venía en la torreta del carril inferior, porque acaba zoneando a Ruler, mientras Knight y Missing intentan desesperadamente matar a un owner, que sencillamente se niega a caer en esta escaramuza, porque está todo el rato a 20% o menos de vida, y va a volver a incorporarse de nuevo, porque Faker se... Al final, al final T1, yo creo que ha jugado muy bien esa situación de la zona del río, ellos podían jugar a mirarse con JDG, todo lo que quisieran, porque había un soltero de Heraldo y estaba haciendo todo el trabajo sucio, al final ha sacrificado una barbaridad, cuidado, utilizando el periplo, el stun que no es bueno, pero la B1 le sí. Cuidado, cuidado, que va a llegar el abajo del telón, uno, dos, onda de choque, tres, y la cuarta no le va a rematar, pero va a ser la kill para Keria y torre de medio, que se lleva también T1, están barriendo con JDG, recordemos que eligió lado el campeón coreano, o sea, campeón chino. Pero luego la estrategia no les está viniendo para nada bien, porque están sufriendo mucho en este encuentro, buscando ahora a la cazada Faker, que está respetando con la bola de Oriana, y puede ser Raidle cazado. Pero Keria, pero que está haciendo, va a llegar el combo de Onel, está tocado Nice, quieren darle la vuelta, Faker en problemas, llega el ultimate de Onel para hacer un poco de espacio, puñetazo, equilibradora, equilibradora para hacer tiempo, pero es que no puede escapar, como vaya así, chacedero Faker, cuida con Canabi, en medio de todo el mundo, ah, que parece el demonio, el demonio de tus pesadillas, que quiere acabar con todo lo que estamos intentando, Ruler que acaba sobreviviendo, 3-6-9, que se larga con el flash, pero el que está totalmente cazado de Snipe, que tiene que intentar escapar, Keria le persigue, pero gracias al Donut, se acaba alargando de la zona, uno por uno, en una fight que parecía que podía ser peor para T1. Sí que es verdad que curaría que el puño de Bia ha sacado a Yen de la ultimate de Bardo, y si llega a conectar la ultimate de Bardo, sencillamente con el tiempo de invulnerabilidad que te da el destino maleable, creo que habría desaparecido el equilibrador, y quizás luego si llega el escudo de Oriana, o las curas de la definitiva de Rel, posiblemente se hubiera salvado incluso Guma Yusi, pero al final sale el uno por uno, han quemado prácticamente todo, y están buscando otra cazada los de Jota de Gaming, porque ya no les queda mucho más en este mapa, sí que es cierto que siguen los botines, pero es que todas las toretas de T1 están prácticamente intactas, Oner se expone, carga el puño Canabi, no van a entrar, porque esto sería una sentencia de muerte al lado del Nashor, con lo cual no van a intentar hacer la cazada, están a desesperada defendiendo la visión que pueden colocar dentro del Nashor, ese guardián, por cierto, que está en la espalda del Nashor, no lo está viendo el pinguar de T1, nos lo están señalando ahora, con lo cual pueden tener un poco más de información, han visto con el trinque rojo cómo se marchaba uno de los de Jota de Gaming, que prácticamente un segundo más y supone muerte. Tal cual, es que no te puedes permitir del lado del Jota de Gaming comerte, no lo ves comerte una sola habilidad, no lo está viendo, no lo está viendo, cuidado con esto, Amising, que tiene que retroceder un poquito más, carga el puño Canabi, y es que la situación está muy, muy, muy complicada, son 7.000 de oro de ventaja, más de 7k de oro de ventaja, en favor de un T1, que puede entrar al Nashor impura. Lo están viendo, lo están viendo, y eso no lo saben, porque piensan que con el ping están totalmente a salvo, ahora sí que lo van a acabar quitando, y tiene 8.000 de vida el objetivo, otro ping colocado por parte de Alistar, que va a disuadir a T1 de intentar hacerse el varón Nashor, minuto 23, y Zeus, que sigue buscándolo en la ulti de Keria, es una barbaridad, qué bueno es Canabi, que tiene que intentar escapar, tirada de Steyer, y para el equilibrador, cuida con Zeus, mientras tanto mismo segundo lateral, llega abajo el Teros, pega la primera, pega la segunda, ulti de honor, onda de choque, ¡qué barbaridad! Por parte de Faker, lleva 10 años en esto, y parece un chaval, triple kill para Zeus, y va a ser Ace para T1, que quiere poner el 1 a 0, en la serie. Esto es el último clavo, en el ataúd de esta primera partida, para JDG, qué bonito es Jin, qué bien lo está jugando T1, van a pushear todo, a través de la calle central, y es que faltan 13 segundos, para que Canabi reaparezca, 10 para Missing, 13 para Ruler, van full focus, con las torres de Nexo, T1 que puede poner el 1 a 0, en esta semifinal, ojo con JDG, ya fue T1, la horma de su zapato, el año pasado, en estos mismos mundiales, van full Nexo, es buena la W, intenta defender, contra todo JDG, pero simplemente, es imposible, T1, gana el primer mapa, para,